Y me dice el más naco, ahí en México, ya ni entiendes, naco, sí, bien naco, Martín Bonilla no predica sino que promueve falsas enseñanzas. Dice, ridiculizas a los que te refutan tus mamás. Dice, ya me contó una mujer que le ofreciste 150 dólares para guardar el secreto y jugabas con muñecas cuando eras chico y guardas en tu ropero una muñeca cabello color rosa. He aquí a una persona que se dice cristiana y que anda regañando a todas las hermanas en los comentarios del video que subimos sobre el maquillaje. Les llama a prostitutas que van a una casa de citas en lugar de a la iglesia, les llama a mujeres que hacen circo, muchas cosas así, criticándoles sobre el maquillaje sin dar argumentos bíblicos. Es una persona que se dice cristiana pero que sin embargo en su Facebook publica armas, personas con minifalda, con escotes y súper maquilladas. Y todavía se atreve a llamar a algunas hermanas falsas e hipócritas. Y también este otro que también se dice cristiano pero que sin embargo habla con groserías, con insultos, que se la pasa inventando historietas acerca de mi persona sin temor alguno a Dios. Pero que sin embargo llama a todo mundo pecador e hijo del diablo y se evidencian solitos. Eso es lo que vamos a ver en este video. Bueno mis hermanos, pues una disculpa, ahora sí le vamos a hacer un poquito como en los videos de TikTok, en donde vamos a dar algunas respuestas a los comentarios de personas contenciosas que dicen ser cristianas pero que andan en maldad y en vergüenza hasta ajena. Miren mis hermanos, lo voy a hacer porque es necesario derribar argumentos. Algunos hermanos me han dicho que, me dicen pastor, usted no debe de meterse en esas contiendas y contestarles, nada de eso, usted dedíquese a predicar la palabra. Y bueno, sí, eso es lo que hacemos, predicamos la palabra. Pero sin embargo mis hermanos, hay momentos en que es necesario evidenciar la falsa doctrina, la hipocresía, el fariseísmo y la maldad que hay en muchos que se dicen cristianos pero que están haciendo la obra del diablo, yendo contra la sana doctrina, pero además en tremenda maldad, falsedad e hipocresía. Como si no fuera suficiente solamente oponerse a la sana doctrina, lo hacen en contienda pero en hipocresía, haciendo ellos barbaridades y suciedades y metiéndose a condenar a todo el mundo. Y a esos tales es necesario evidenciarlos. Realmente yo no lo hago porque me ataquen a mí o porque me digan cosas a mí. La verdad yo estoy acostumbrado a eso mis hermanos. Miles y miles y miles de mensajes, pero miles entran en ese sentido de todos aquellos que no tienen argumentos bíblicos. Pero que sin embargo hablan con groserías, con insultos y tienen en su Facebook un montón de porquería y suciedad. Yo estoy acostumbrado a esos insultos, no me afecta. Pero lo tenemos que hacer ya un poquito más frecuente esto porque es necesario evidenciar. Además la palabra de Dios dice que nosotros debemos de evidenciar la falsedad que hay en las iglesias. Y bueno, muchos desconocen estos pasajes, pero se los comento. Segunda de Corintios 10, 5, dice el apóstol Pablo, vamos derribando argumentos. Y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Alguien podría quizás decir, bueno sí pastor, derribando argumentos, haga videos y argumente. Bueno, eso hacemos. Pero no es que solamente se puede o se debe de hacer así. El Señor, Dios Todopoderoso, nos dice en la Santa Palabra cómo se deben de derribar los argumentos y en qué sentido. En Tito 1, del 10 en adelante, dice así. Dios, en su santa palabra, dice. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales, dice, es preciso taparles la boca. Porque trastornan casas enteras enseñando lo que no es santo. Y en el verso 12 dice. Como verán mis hermanos, son instrucciones de Dios sobre el cómo se les reprende a los tales, habladores de vanidades, contumaces, rebeldes, que andan en hipocresía. ¿Verdad? Aparte de que muchos pasajes de la Biblia lo dicen así también. En Proverbios dice, no le respondas al necio con su mismo tema de necedad, porque te harás necio igual que él. Antes bien, contéstale al necio como se merece su necedad, para que no se sienta sabio en su propia opinión. Entonces, Dios dice que así se hace. Y más cuando es evidente la falsedad y la hipocresía en la que andan. Como decíamos, es el caso de este personaje, de este varón, Mancipe José, que se metió a comentarle a las hermanas, diciéndoles que parecían mujeres prepago, prostitutas, que van a casas de citas en lugar de iglesia, cosas así. Y a todo mundo, pero parecía que no tenía que hacer. A todo mundo le contestaba, diciéndole que era una pecadora y todo eso. Ustedes pueden verlo en los comentarios de aquel video que ahorita tienen en pantalla para que sepan de cuál estamos hablando. Y que, sin embargo, cuando vamos viendo quién es esta persona, pues vemos su Facebook. Y como pueden ver aquí, tiene publicado sin empacho, mujeres en minifalda, micro minifalda. Ella está perfecta y completamente bien maquillada, así con adornos, aretes grandotes, con escotes. Y, pues, no tiene ningún empacho en subir fotos así. Sin embargo, anda criticando a todo mundo por qué usan maquillaje y por qué no se visten, entre comillas, decentemente. No solo eso. También, si vemos en su perfil, publica, como ven aquí, imágenes de pistolas, exaltando a la violencia, a la muerte. O no sé qué tiene un cristiano, entre comillas, que andar exaltando a la muerte y a la violencia, publicando eso. Y no solo una publicación, hay más. Está otra foto que tienen aquí también. Y, como pueden ver en este video, vamos a ver que sí es su perfil. Porque luego se atrevió, cuando le exhibimos, se atrevió a decir que no, que no era su perfil. Y que si nosotros supiéramos cuál es su perfil verdadero y lo que tiene, que no andaríamos hablando. Pues no, señor, porque desde ese perfil es desde el que estaba comentando. Y, pues, es de él. Aquí pueden ver ustedes, claramente, como dice ahí, Mancipe José. Está Blurreado, ahí los muchachos, para que no se vean. Vive en Bogotá, de Florencia. Ahí están sus 110 amigos, también con Blur, para que no vaya a haber problemas. Luego ahí está, Mancipe José actualizó su foto de perfil el 23 de enero del 22. Y pone, ven Espíritu Santo y úsame, o no sé qué puso ahí. Pero, sin embargo, publica estas fotos que ustedes ven ahí. No sé si son familiares o parientes, pero con escotes, con micro minifaldas, con maquillaje. Y para que no diga que no es él, pues ahí están sus fotos que están apareciendo también. Y las armas que publica, no solamente una, pues, se deleita publicando armas y violencia. O sea, que no puede decir que no es de él el perfil. Sin embargo, tuvo la poca valentía de aceptarlo y dijo que no era su perfil. Ahora bien, en una de esas respuestas, después de que evidenciamos todo esto, todavía nos contestó, como pueden ver, aquí en esta foto que está apareciendo. Dice, miren cómo se delatan solos los cristianos que no han nacido de nuevo. Hagan un examen espiritual, si ambos tienen la misma opinión, ambos están endemoniados. Llama a los cristianos endemoniados. No se da cuenta que está blasfemando al Espíritu Santo por llamarle demonio al espíritu que hay en ciertos cristianos. Porque, bueno, vamos a suponer, imaginar y a concederle que él tuviera la razón y que nosotros, y otros cristianos, tenemos un error doctrinal y no hemos entendido bien y pensamos que no hay un pecado en usar maquillaje. Vamos a suponer que estamos errados. Sin embargo, pues, nosotros nos dedicamos a Dios de tiempo completo, trabajamos con desvelos, con fatiga, con amor a Dios, de tiempo completo dejamos todo para servirle. Tenemos Espíritu Santo y tememos a Dios. Y sin embargo, este personaje ya está llamándoles endemoniados a los cristianos que pudieran tener un error. Ese es el amor que supuestamente tiene este varón y se dice de Dios. Habla esfemado al Espíritu Santo y cuidado porque ese pecado no se perdona. Les llama endemoniados. No podía simplemente exhortarles o exhortarnos con mansedumbre, con amor y no llamar demonio al Espíritu que tenemos dentro. Él puede decir que, sí, pero no me consta que tengan ese Espíritu. Exacto, entonces ten cuidado para que no andes hablando tonterías y no te condenes con un pecado que Dios no perdona. Porque si andamos, si anduviéramos llamando endemoniado a todo cristiano que tuviera un error doctrinal o que practicar incluso algún pecado, a sabiendas, como hay miles de cristianos que a veces están practicando un pecado y están viviendo una vida más o menos en Cristo bien, pero tienen una falta, de lo cual necesitan arrepentirse para que no vayan a ser condenados. Pero se arrepienten, se vuelven a Dios y ya, el Espíritu Santo sigue estando ahí. No es que estaban endemoniados por estar haciendo un pecado, suponiendo que fuera pecado. O dos pecados o tres. Discúlpeme, pero no. Todo cristiano peca y no por eso se le llama endemoniado. Y eso dije si acaso fuere pecado. Cuanto más que ni siquiera es así. Este varón no tiene temor de Dios. Y además en absoluta falsedad de hipocresía se atreve a condenar a todo mundo llamándoles y diciéndoles que se delatan solos como falsos cristianos cuando él en su Facebook está a la vista de todos lo que es y lo que practica y las mentiras que echa y cómo llama a las hermanas y cómo blasfema al Espíritu Santo. Entonces, no obstante eso, todavía se atreve a decir que las hermanas están endemoniadas y que son prostitutas. Esa es la falsedad de muchos que se dicen cristianos. Cuando yo le puse que iba a contestarle en video porque ya había visto su perfil y la hipocresía que estaba profesando, teniendo esas suciedades ahí subidas, no es el que aceptó. No, todavía graciosamente pone, ahí sí lo vi mal con ese comentario. Si usted viera mi Facebook se asombraría. ¿Quién sabe qué anda mirando? Uy, pero no me hace dar risa su comentario. No tiene argumento. Oigan, miren quién no tiene argumento y dice que yo no tengo argumento. Dice que está mal. Fíjense, está mal que yo haya visto lo que practica, pero no está mal las necedades, tonterías y blasfemias que dice públicamente andando en hipocresía. Claro que cuando se les exhibe dicen, ¿estás mal? Ahí sí lo vi muy mal. ¿Qué andas viendo? Uy, no sabía yo que los perfiles de Facebook son para no verse. Entonces, quita tu perfil, mi amigo. Y no andes metiéndote tú también a ver lo mío o la página de la Biblia. Dice así, ¿cómo que ando viendo? Tu perfil es público. Lo vi. Ahora eso es pecado. Eso ves mal. No, discúlpame, mi amigo. Ando viendo lo que tú publicas. Eso es lo que ando viendo. Y todavía en tremenda hipocresía dijiste que no, que ese no es tu perfil, que el perfil verdadero, si lo viera yo. No, discúlpame. Ese es tu perfil. También quisiste evadir la responsabilidad de lo que publicas diciendo diciendo que tú no tienes control sobre esas personas que a las fiestas van conversos e inconversos. Sí, eso dijiste, pero yo te advertí que eso ibas a contestar desde que te puse mi primer comentario. Te dije, vas a decir tal cosa. Y cómo fue, eso dijiste. Y desde mi comentario previo te dije, y cuando lo digas, yo te voy a evidenciar que con ese argumento torpe que vas a dar, te condenas otra vez. ¿Por qué? Porque ciertamente tú no tienes control sobre quién está en una fiesta y qué inconversos son. ¿Cierto? Pero sí tienes control sobre lo que subes a tu Facebook. Es como si yo voy a una fiesta y de repente, aún sin querer, en una reunión, entra una bailarina exótica, desnuda, y pues yo iba a tomarle la foto a mis parientes y en eso se atravesó la bailarina exótica, semidesnuda, y resulta que yo la puedo subir a mi Facebook, ¿no? Porque según tu comentario, ¡ay, hombre! ¿No sabes que a las reuniones van inconversos y conversos? ¿Que se pudo colar una bailarina exótica? Sí, pero tonto de mí que yo suba la foto con la bailarina semidesnuda. Entonces, si tú estás condenando el maquillaje, la vestimenta y no sé qué, ¿por qué te regodeas en subir fotos de personas que están con micro minifaldas, con escotes, enseñándolo todo y bien maquilladas? ¿Por qué no los censuras? Cuanto más si fueran tus parientes, porque yo no creo que andes tomando fotos a los que no son tus parientes y los subas a tu Facebook. Entonces, no nos hagamos tontos, por favor, mi hermano, no hay que andar en hipocresía. Es necesario que se exhiba esto para que se vea la falsedad de muchos que se dicen cristianos y no lo son. Y ya no tienen forma de refutarlo, simplemente esconderse diciendo que ni siquiera es su perfil y cosas así. No, mi hermano, o mi amigo, porque necesitas nacer de nuevo para ser mi hermano. Cuanto más que si algún día lo fuiste, pues ya hablaste más del Espíritu Santo llamando demonios a los espíritus que tenemos los cristianos, al Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos. No a los espíritus, sino al espíritu de todos nosotros, que es el mismo. El Espíritu Santo. Y tú le llamas demonio, pues no eres mi hermano, discúlpame, te has condenado. Y de por sí lo estabas, porque andar en esa hipocresía y censurar a todo mundo, sin argumentos y solamente diciéndoles prostitutas, se evidencia que no conoces a Dios. Y menos con tus mentiras. Y luego, mis hermanos, eso ya pasó. Resulta que entre ellos se juntan. En México tenemos un dicho que dice, Dios los hace, pero ellos se juntan. Porque Dios es el creador de todos. Y sin embargo, no es padre de todos, solo de los que nacemos de nuevo. Resulta que el otro varón, el otro varón, este Juan José Estrada, que defiende lo mismo y que también anda en hipocresía. Fíjense, se mete a comentar cuando le dije a José, a Mancipe José, que le dije que iba a publicar un video y que iba a exhibir lo que andaba subiendo, sus pistolas, sus armas y todo eso. Este Juan José Estrada, que se siente cristiano, dice, Se incomodó el pastorcito y lo peor que levanta falso testimonio. Yo no publico nada a mi payasito. Así me puso, así me llamó. Se siente cristiano y así habla, ¿no? Bueno. Y tú predicas de la patada, dice. A lo mejor creyó que era comentarista de fútbol, ¿no? De la patada. Te permito que hables mal de mí. Sí, pero me pone, pero no seas menso. A Jesús me lo respetas. Fíjense, así habla. Me recuerda a un pastor, entre comillas, que me escribió una vez en YouTube un comentario y me dijo, no seas estúpido imbécil, te falta amor para con los hermanos. ¡Wow! Yo dije, qué bueno que tú sí tienes amor, porque imagínate, si así me hablas con amor, ¿cómo me hablarías sin amor? Si con amor me llamas imbécil, estúpido, y todavía le firma, pastor fulanito, vaya. Ya ni, no sé si reír o llorar. El caso es que aquí me dice, este, payasito, no seas menso, mentiroso, asalariado, me dice, trabaja, suda la camisa, habría que ver quién está trabajando más para Cristo. No agarres a tus pobres ovejas a dormirlos, etcétera, 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 etcétera. Aquí tienen el comentario. Fíjense, ni siquiera estaba yo hablando de él. Yo estoy hablando de Mancipe José. Ya se está metiendo a defenderlo, diciendo que le levanto falsos testimonios. ¿Cuáles falsos? Describí lo que está público, a ver dónde lo inventé. Y luego ese es el que se mete a inventar una historieta sin temor alguno a Dios. Y ahí, mis hermanos, de veras, varón, Juan José Estrada, yo te perdono, yo estoy acostumbrado a esto. En el nombre de Jesús yo te perdono, yo te amo, ojalá te arrepientas un día. Pero Cristo es vengador de todas esas cosas, dice la Escritura. Dios es vengador de todo eso. Que nadie agravie ni engañe nada a su hermano, dice el versículo, porque Dios es vengador de todo eso. Yo te perdono, pero dices que levanto falsos y luego te inventaste una historieta que ahorita voy a narrar. Hasta me da risa, ya me estoy acordando, ya me da risa. Y después de que se enojó de que con él ni estaba yo hablando y se metió a defender, es que entre pecadores se defienden. Fíjense que a este Juan José Estrada no se le hizo mal que Mancipe José publicara armas, pistolas y personas en microminifaldas y que se exprese de las hermanas como se expresa, llamándolas prostitutas de plano. No más porque tienen, supongamos que tienen un error doctrinal y usan una sombra de ojos, supongamos, ya por eso las llama prostitutas. Bueno, no le pareció nada mal eso a Juan José Estrada, sino que lo defiende. Y con esa forma de hablar de menso y no sé qué tanto. Bueno, pues resulta que después de eso pone otro comentario Juan José Estrada. Dice, Martín Bonilla, el aprendiz que no aprende cara dura y el más naco. Me dice, y el más naco. Bueno, quizás soy naco. Para los que no saben en México, para los que no saben en México, naco es alguien pues a lo mejor sin estudio, con poca educación y que no es muy fino en su hablar o cosas así, no sé. Eso es naco, ¿no? Pero es un insulto a la gente. Y me dice, el más naco ahí en México. Ya ni entiendes. Naco, sí. Bien, naco. Martín Bonilla no predica, sino que promueve falsa enseñanza. Lo bueno es que tú enseñas buena enseñanza, Juan José Estrada. Mira, eres un buen ejemplo seguro para todos que aprendan a hablar, a decirles naco a las personas, al prójimo. Ya no digo a los pastores o los hermanos, al prójimo. Que les digan naco, menso. No, eres un ejemplo de santidad. Qué bárbaro. Maestro. Y ya pone falsa enseñanza, falsa enseñanza, acomodando versículos, naco, testarudo, terco, este, esta parece canción, esto, no le crean, este, etcétera, etcétera. Obstinado y poseído, me llama, también. Bueno, lástima por ellos, me dan mucha tristeza y mucha pena porque ya blasfemaron al Espíritu Santo por llamar demonio al Espíritu que está en nosotros. Y con ese lenguaje y con esa forma de hablar, sienten que son santos y que son cristianos. La verdad, digo, a mí no me afecta, me da risa, como pueden ver, me da mucha risa. Pero es necesario evidenciar a estos falsos. Andan contra la obra de Dios, contra los pastores y llamándoles así, insultándoles. Y sin argumentos, nada más se meten a tontear e inventar y a defender a los otros pecadores. Y luego, por si fuera poco, pone otro mensaje y ahí empieza su historieta que se inventó. Miren nada más. El que me decía, que yo levanto falsos y no sé qué. Me pone, eres masoquista y te maquillas a escondidas. Dice, ya me contó una mujer que le ofreciste 150 dólares para guardar el secreto y que esos son síntomas de pastora. Bueno, miren, hasta ni para inventar chismes y tonterías sirven algunos. O sea, fíjense que hasta pagué en dólares, 150 dólares. Aquí en México usamos el peso mexicano. Los dólares, pues no. Pero yo pagué en dólares. ¿Quién sabe de dónde es este, Juan José Estrada? Porque, por cierto, en su perfil se esconde ahí en el anonimato y ni fotos suben ni nada. Bueno, ok. ¿Quién sabe de dónde sea? Pero de México no es porque no sabe que en México usamos los pesos mexicanos. Pero dice que yo pagué en dólares. Y dice, por eso te gusta discutir y jugabas con muñecas cuando eras chico. Y guardas en tu ropero una muñeca cabello color rosa. Dice, ella te la vio. ¿Quién ella? Pues dice que la mujer que le contó dice, ella te la vio. O sea que supongo que entra a mi casa, a mi recámara, ¿no? La mujer esta de su imaginación, de este varón que en su mal viaje supongo que tenía algo metido en su cuerpo, no sé. Yo no pienso, yo no, dije supongo, yo no estoy acusando de nada. Supongo yo, es que no puedo pensar que alguien en su sano juicio y sobrio se atreva públicamente a inventar estas historietas y sentirse cristiano. Pues solamente alguien que esté bajo el influjo de algo, ¿no? Espero que no, no lo afirmo, pero yo espero que no. Porque dice que esa señora que le dijo y que le guardo el secreto y que en mi ropero una muñeca cabello color rosa. Ella te la vio y te vio pintándote las cejas y usando pestañol. Quién sabe qué será el pestañol, pero supongo que es para las pestañas, ¿no? Dice, ella se llama hermana Verónica. La conoces, no lo vayas a negar. Híjoles mis hermanos, bueno, para que se diviertan un rato. Y se sienten cristianos. Se sienten hijos de Dios. Y se sienten que tienen autoridad para meterse a decir lo que es santo y lo que no. Nada más, digo, yo no tengo empacho en mostrar esto, porque obviamente esta historieta se la inventa mejor un niño de ocho años, ¿no? Le hubiera puesto en pesos mexicanos. Hubiera primero investigado si yo tengo clóset, porque en mi recámara ni siquiera tengo clóset. Tengo dos tubos para colgar mi ropa, no tiene puertas y menos tienen cajones. Dice que ahí guardaba yo, ¿no? Una muñeca, una muñeca con cabello color rosa. Tiene mucha imaginación este varón, pero, híjoles, no va a servir en el infierno, mi amado amigo, ¿eh? Arrepiéntete. Quizás todavía estés a tiempo, si es que Dios no te contó como blasfemia al Espíritu Santo, el decir que tengo demonio. Como a Jesús le decían también. Y él dijo ahí, cuidado, ¿eh? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo yo no la perdono jamás, dijo el Señor. Y luego, no contento con eso, volvió a poner otro comentario. Vuelve a decir y dice, ya no uses ropa ni accesorios ni te pintes las pestañas. Recuerda que naciste varón. Ah, no, dice nacistes. Nacistes varón. Y creo que en un comentario antes me dijo que yo era naco. Bueno, yo no estoy diciendo nada, ¿eh? Yo nomás digo que aquí dice, nacistes varón. Yo no te acuso, aunque eres discreto. La exhermana Verónica, ah, ese es exhermana incluso, o sea, que ya ni siquiera es hermana. La exhermana Verónica te odia. Dice, porque te conoce a fondo. No te molestes ni te enojes. Pues respira, respira, ya, ya. Pues mire, mi amigo es que, sí, tengo que respirar porque con la risa hasta se me va la respiración. Dice, y no olvides que tú disfrutas burlarte y ridiculizar a los que te refutan a tus, perdónenme esto. Miren, no lo voy a repetir. O lo voy a decir, pero que se, que se, le ponen un sonido para que no se oiga. Sin embargo, aquí lo pueden leer. Aquí, ¿o dónde está? A ver si le hacemos zoom. Dice, ridiculizas a los que te refutan tus m***as. Ya tú sabes cómo se interpreta lo que dices de la Biblia, pues lo que inventas, agregas y añades a tu gusto y modo y formao. Modo y formao. ¿Quién sabe qué será eso? Te aconsejo que respetes la Biblia, a Jesús y a sus apóstoles. Si tú no temes a dies, como lo haré yo, la diferencia es que yo, que tú te crees pastorcillo y enseñas mal, mal. Y yo te analizo, examino y te descubro, así como muchos te descubrimos tus shows sacamonedas. Aquí estamos para corregirte y comentar lo horrendo que presentas el sano evangelio. Esperamos tus videos para comentarte tus abusos contra Jesús y su palabra. Pero fíjense, aparte de la historieta tan infantil que, digo, un niño de 8 años lo hace mejor. Dice que, que me burlo de los que me refutan mis, ya vieron esa palabrota. Así habla. Y me llama Nacu y me llama Menso y me dice que estoy endemoniado. Y se siente cristiano. Bueno, yo la verdad creo que no tengo mucho que decir para refutar esto. Los que son de Cristo lo saben. Pero, nada más, digo, ya fuera del chiste que es esto y la risa que me causa, en mi aposento, en mis oraciones, pues, obviamente pido por todos estos, aunque algunos de ellos ya, como dice la carta de Judas, de algunos se tiene misericordia, de otros se salva arrebatándolos del fuego y de otros ya nomás se tiene misericordia aborreciendo hasta la ropa contaminada por sus carnes. Eso dice la carta de Judas. Entonces, no es algo que yo dije. No obstante que por algunos ya a lo mejor ni se debe de pedir, como dice también las cartas de Juan, que ya las firmaron al Espíritu Santo. Pues yo, ahí estoy pidiendo. Señor, ten misericordia. Mira, yo no oí nada, a mí no me dijeron nada. Pero, pues, óyelos a ver si todavía alcanzan tu misericordia. Contra mí no han hecho nada. Pero, ¿por qué estoy entonces haciendo este video? Si a mí no me importa lo que digan y hablen. Bueno, por la doctrina. Porque si andan llamando a las demás hermanas y les andan diciendo prostitutas y no sé qué, pues hay que evidenciar quién lo está haciendo. Son seguidores de Satanás y, bueno, van contra la obra de Dios. Yo los perdono. Pero Dios no les va a perdonar si no se arrepienten. Arrepiéntanse. Están a tiempo. Los que son de Cristo saben. ¿Qué voy a refutar de esto? Ustedes ya saben qué es esto. Y quién lo hace, cómo lo dicen. Y bajo qué argumentos bíblicos, entre comillas. Sus argumentos bíblicos son groserías, insultos, palabrotas, ofensivas, este, vulgares, inventos, historietas que de veras dan mucha risa. Y se sienten de Cristo. Y defendiendo a los otros que andan igual. Bueno, una disculpa para los demás hermanitos que se acostumbran que estamos sacando videos de doctrina para que aprendan y todo eso. Me van a disculpar, mis amados hermanos. Ya voy a estar sacando refutaciones a estos tales. Disculpenme. Si no les gusta a algunos, bueno, están en su derecho, pueden pasarle y ven el siguiente video cuando saquemos una enseñanza sobre, pronto sacaremos sobre la cena del Señor y las falsas, pues las imposiciones de hombres que les ponen para no hacer partícipes de la cena del Señor a algunos, bajo argumentos de hombres. Sobre el resto de los videos sobre el matrimonio y sobre muchos tropiezos que están poniendo a verdaderos hijos de Dios que trabajan para Cristo. ¿Y quién les ponen los tropiezos? Estos. Estos que se dicen cristianos y andan en cuanto a pecado y suciedad no se puede más. Pero eso sí, sienten que pueden juzgar a todo mundo porque sienten que son santos. Discúlpenme, vamos a seguir sacando sus videos. Mientras tanto, les mando un abrazote, un saludo. Dios me los bendiga. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Recuerden que están en la Biblia. Dice así.